Con el fin de brindar oportunidades para nuestros productores agrícolas y ganaderos, además de repotenciar la economía local, surgió la iniciativa de realizar la primera Feria de Productores Agropecuarios de la Parroquia El Tambo, misma que tiene como finalidad de promover la soberanía alimentaria, garantizando ingresos dignos para los comerciantes de nuestro pueblo y el derecho de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Quiero saludar a todos y cada uno quienes hacen esta querida Parroquia El Tambo en primer lugar. Son ustedes quienes nos han movido para que junto a la iniciativa que ha tenido el gobierno parroquial nosotros podamos fortalecerla en el sentido que lo que corresponde desde los pocos recursos que han quedado dentro de la institución podamos afianzar y principalmente podamos nosotros motivar para que así sea esta primera Feria en lo que corresponde a la iniciativa propia de los tambences. Quienes formaron parte de esta Feria agradecieron la oportunidad que se les brinda, además de felicitar a la primera autoridad del Cantón por el trabajo que ha venido desarrollando en beneficio de este importante sector productivo. Hace mucho tiempo ya hacía falta esto porque nuestra parroquia necesitaba esto y yo creo que las autoridades pusieron énfasis y gracias por eso, por hacer esto. Es muy necesario para nuestra parroquia. Muy agradecido al alcalde Armando Figueroa y toda la mesa directiva que ahora nos honró con su presencia. Pues que de todas maneras todas las cosas son muy duras pero poco a poco y así nos van encaminando y de eso sacaremos mucho provecho y de eso pues agradeciéndoles mucho y que nos sigan acompañando. Agradecemos mucho al abogado Armando Figueroa porque nos ha apoyado en muchas ferias, las ferias anteriores también nos han apoyado en lo que es bastante y también ahora en lo que estuvo dentro de la pandemia también nos ha ayudado. Recuerda visitar la parroquia El Tambo Este y todos los domingos. Nuestros productores estarán ubicados en el parque central de la parroquia en horario de 6 de la mañana a 13 horas. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.